Ahí está, estamos con Diego Anacache en directo, un gran partido de Atlanta y tuyo personal también, lástima esa que desbordaste ahí, la pasaste bien pero se la taparon a los delanteros. Sí, sí, lástima, me pegó en el paro, no sé. La otra vez te la había agarrado el arquero, esta vez le hiciste bien. Sí, se ensució, pero nada, lo importante es que ganamos, jugamos un gran partido y nos vamos contentos por los tres puntos. Jugó bien Atlanta, ¿no? Desde el principio hasta el final, lo único faltó definir un poquito mejor para estar más tranquilo antes del final. Sí, hicimos un buen primer tiempo y después, bueno, con el gol tempranero en el segundo tiempo ya jugamos mucho más tranquilos y pudimos ganarlo bien. Ahora viene Zacachispa que todos lo menosprecian, dicen que es un equipo de la C, que cómo vamos a jugar con el equipo de la C, pero eso hay que respetarlo porque está la vez metropolitana, se ganó el ascenso y aparte está haciendo buena campaña. No, obvio, todos los partidos son difíciles, todos son trabados, cada uno tiene su juego y bueno, ya desde el lunes pensaremos en Zacachispas y cómo hacer para poder ganarles. Bueno, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias.